Delante de los chicos Por eso disimula que tú me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por eso no me sienes de vergüenza Pues estás fracasado por mi culpa Disimula y que duermes conmigo Que no sepa la verdad que tu mujer es la querida Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más fechos Pero no puedes estar sin palabras que te gusta que te diga No me perdonarás que haya engañado Te lo reprocharás todos los días Pedir tu corazón pero comprender Pues solo una aventura ya en mi vida Por eso disimula ante la gente Te pido de que puedas olvidarte Y miente ante todos que no sepan Que quieras de tu amor hoy separarte Disimula y que duermes conmigo Que no sepan la verdad que tu mujer es la querida Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más fechos Disimula, hazlo solo por ellos Disimula, hazlo solo por ellos Y que vean de los dos los momentos más fechos Disimula, hazlo solo por ellos Disimula, hazlo solo por ellos Que no sepa la verdad, nuestra mujer es su querido